Música Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más. En este video te mostraré cómo hacer un delicioso pastel de chocolate con betún marmoleado. Antes de comenzar, si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte. Ahora sí, comenzamos. Música 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 Listo, así es como nos queda nuestro delicioso pastel de chocolate con betún marmoleado. Música 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 Gracias por tu visita No te olvides de suscribirte, compartir y darle like Nos vemos en un próximo video Bye